Pues ya estamos de vuelta y ¿qué te parece Álvaro si invitamos a todos nuestros televidentes a ver el reportaje que Anaís ha preparado para nosotros? Ah claro, ¿y de qué se trata? Pues fíjate que Anaís se fue a la mansión del terror y por cierto, tienes una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Así es, tenemos 10 pases dobles para nuestras primeras 10 personas que agarren el teléfono y marquen aquí a nuestros estudios. Así es de que, a tomar ese teléfono y marquen, porque pueden ir a la mansión del terror. Claro que sí, y mientras tanto, pues vámonos a ver el reportaje a ver qué tal. Así es, adelante. Muchas gracias Mina y bueno pues, hoy tuve la valentía de venirme a una casa embrujada y pues como yo no pude venir sola, quise traer a un acompañante. Así es, hoy les traigo en exclusiva a un galán de telenovelas, él es... Fernando Molina Jr. y es mi sobrinito. ¿Estás listo para entrar a esta casa? Sí. ¿Y es tu primera vez entrando a una casa embrujada? Sí. ¿Y qué tal de miedo? Ah, sí, pero quiero intentar a mirar qué hay. Ok, ¿eres valiente? Sí. Bueno, aquí tengo a un valiente que me va a acompañar a entrar a esta casa embrujada. Acompáñenos. Ok, Junior, ya estamos a punto de entrar a esta casa de John Eric Springwood. ¿Estás listo? No, no, pues ni modo, ahora te aguantas y te tienes que meter como un valiente. Vámonos. Según la historia, John Eric Springwood fue un asesino en serie que mató a 99 víctimas brutalmente. Y durante este recorrido se reviven algunas escenas de los 99 asesinatos. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno amigos, aquí me encuentro a las afueras de esta casa de terror Con una parejita que viajaron desde lejos ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Terrazas ¿Y por acá? Lisset Terrazas A ver, platíquenme, ¿de dónde vienen a esta casa? Kyle, Texas Vienen desde Kyle, Texas Y a ver, platíquenme, ¿por qué están aquí afuera esperando todavía? Pues estoy esperando a mis hijos porque yo tengo bastante miedo a entrar a la casa Ah, entonces no se van a meter No, yo no voy a meter So, vinieron desde Kyle para nomás estarse aquí afuera esperando ¿Qué es lo que ustedes opinan acerca de este tipo de eventos? Pues está bien, es bueno para los teenagers, para que se disfruten y no anden en las calles haciendo males que no deben Ah, so, esta es una buena manera de teniéndoles un ojo, aparte también meterles un buen susto para que no se andan portando muy mal Bueno amigos, aquí me encuentro con unas muchachitas muy valientes que acaban de salir de esta casa de espantos Y ellas son, ¿cómo te llamas? Brittany Madison Maggie Ok niñas, díganme, ¿qué fue lo que sintieron allá adentro? Ay, fue escalofriante, espantoso, yo estaba tiembla y tiembla de miedo Me dijeron por ahí que algo te pasó A ver, cuéntame Ay, me ganó y me hice pipí Bueno amigos, ya saben lo que puede causar esta casa de terror Bueno amigos, que bueno que yo ya me salí de esa casa horrorosa que estoy, que tiemblo Y espero que por favor me recomienden a un buen curandero para que me cure este susto Y Junior ¿En dónde se me quedó este muchachito? Pues no que muy valiente Ay, pues espero y que no haya sido la víctima número 100 Bueno, mientras ustedes regresan a los estudios con Mina Yo, con miedo o sin miedo, me tengo que regresar para adentro a buscarlo Adiós Ven, vive el terror Y cuidado, porque tú podrías ser la víctima número 100 ¡Suscríbete al canal!